Y nuevamente y para siempre para todos mis solideros de México Y que rico suena mi acordeón Ella es la chica más hermosa, es como una linda rosa, reina de mi corazón Ella, bella como un mariposa, es linda como una diosa, dueña de mi corazón La quiero tanto que mi cariño es para su corazón La quiero tanto y la necesito, ella es todo mi amor La quiero tanto que mi cariño es para su corazón La quiero tanto y la necesito, ella es todo mi amor Para todas las chicas de Monterrey, Nueva York, Estado de México, Distrito Federal Ella es la chica más hermosa, es como una linda rosa, reina de mi corazón Ella, bella como un mariposa, es linda como una diosa, dueña de mi corazón La quiero tanto que mi cariño es para su corazón La quiero tanto y la necesito, ella es todo mi amor La quiero tanto que mi cariño es para su corazón La quiero tanto y la necesito, ella es todo mi amor Que linda es todo mi amor Que linda es todo mi amor Que linda es todo mi amor